Mi nombre es Abraham López Guerrero, soy el director y guionista de Blue y Malone Casos Imposibles, un cortometraje que mezcla imagen real y animación 3D y animación 2D, bastante ambicioso, con una imagen muy cuidada, es un cortometraje híbrido, producido por SDIP Animation Studio, que es la productora asociada a SDIP Escuela de Arte, en colaboración con otros estudios como Indian Salon Films, El Viaje Imposible Producciones y Wise Blue. Blue y Malone Casos Imposibles narra la historia de Berta, que es Aura Garrido, que es una chica de unos 30 años, que decide volver al teatro donde vivió su infancia justo la noche antes de que lo derriben, y allí se encuentra que el teatro no está del todo deshabitado, en él subsisten todavía escondidos sus amigos imaginarios de la infancia, que tienen la misión imposible de hacer que Berta recupere las ganas de soñar. Soy Elena Manzano, supervisora de modelado de Blue y Malone, llevo en el proyecto desde el inicio, y nuestro reto principal siempre fue conseguir la calidad de los grandes estudios de animación, con una productora de tamaño medio y unos recursos limitados. A pesar de ello, hemos utilizado medios tecnológicos bastante punteros, como la fotogrametría o escaneado 3D de escenarios, y su posterior recreación en 3D íntegros. También hemos mezclado elementos más tradicionales, como el uso de marionetas de tamaño real de los personajes, que son un perrito detective de peluche y un gato gigante azul, para facilitar el trabajo de los actores y de los medios de rodaje. Nuestro reto principal siempre ha sido conseguir la creación de un mundo fantástico pero real, intentando acercar la animación a la imagen real y rodando la animación como si fuese imagen real, de manera que el espectador se sumergiera en un entorno fantástico pero existente. Hola, soy Manu Carbajo y soy el director de producción de la parte 3D de Bluand Malone Casos Imposibles. Bueno, en este proyecto nos enfrentábamos a una serie de retos realmente enormes. Por un lado, unas necesidades técnicas muy elevadas, que nunca habíamos trabajado en un proyecto, como por ejemplo la gran cantidad de software que necesitábamos. Nos basamos en Maya, pero necesitamos hasta de 8 o 10 programas adicionales. Segundo, un gran, 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 gran equipo. Tuvimos hasta unas 150 personas en los mayores picos de trabajo, diseminados en distintas partes del mundo. Entonces necesitábamos unificar todo ello, el pipeline y el entorno de trabajo, para que fuese hacerlo de la manera más práctica y más efectiva posible. Así que la solución vino en forma de Simple Cloud, que trabaja en la nube de IBM y eso nos permitió unificar todos los criterios técnicos para todos los usuarios y artistas que trabajan en el proyecto, en todas las fases de desarrollo del proyecto, no solamente en animación, en modelados, también en shading y sobre todo también en render, lo que nos permitió trabajar en la nube, en nodos de render, finalizando ya el proceso. Así que cubrió todas las necesidades que teníamos y nos permitió trabajar de una manera sólida y coherente de principio a fin. Para llevar a cabo un proyecto de semejante magnitud, que es más parecido a una producción de un gran estudio, pero haciéndolo de manera distribuida, Simple Cloud ha sido la herramienta básica. No existiría casos imposibles si no existiera Simple Cloud, tanto en la comunicación con los distintos artistas, que muchos de ellos estaban en distintos lugares del mundo, como tener un pipeline robusto, trabajar todos desde la misma plataforma, en el mismo lenguaje, como la potencia gráfica de las estaciones de trabajo distribuidas. Todo ha hecho posible esta producción. Al nivel de manejar assets, al nivel de comunicación con los distintos artistas, de las distintas naturalezas, ha sido como tener un estudio de animación virtual, gran estudio, completamente al alcance.